En esta noche, cuartento con la luz a full hoy. ¡Se vienen! ¡El bicho es la linda! ¡Pósica maestro! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ella se fue de milagro y yo quiero tomar! ¡Pásame ya, botella! ¡Ay, yo voy a beber! ¡No, bebe ya! ¡Y aquí ya! ¡Eso! ¡Se va a beber! ¡Se va a beber! ¡Esto es muy triste! ¡No sé qué hacer! ¡Me pego los cuernos de esa mujer! ¡Es que ya no salgo! ¡Para otro lado! ¡Para que por la calle no me digan el venado! ¡Todos mis amigos se ríen! ¡Mira cómo estoy sufriendo por ti! ¡Me traicionaste! ¡Me engañaste! ¡Mira cómo tú de mí te burlaste! ¡Pásame la botella! ¡Ay, yo voy a beber! ¡En nombre de ella! ¡Pásame la botella! ¡Ay, yo voy a beber! ¡En nombre de ella! ¡Fuego! 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 ¡Señores! ¡Se cayó! ¡La gargó! ¡Se empupé! ¡Elvin Chavo Mezán y está martínez! Ya están subidas las fotos, salgan al Twitter, es arroba cuervotinelli, tenés las fotos que tenemos... Ahí tenés, las fotos que tenemos para hoy. ¡Señores, piden 10, las chicas! ¡Vamos a ver el puntaje! ¿Qué le va a tomar alcohol? Usted y Mimi son los dos que no pueden tomar alcohol acá. ¿Cómo que no lo puedo tomar? No, no, se les cortó el alcohol. ¿Qué se les ha avisado antes? ¿Cuándo no le cortó el alcohol? Cuando lo vi entrar así, le dije, usted no puede tomar más alcohol, olvídese. Yo no estoy tomando más, señor. Perfecto, tome eso entonces. Tomo igual que siempre. ¿Qué toma? Lo mismo de siempre. No, 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 ¿qué hace? No, no, señores. Ah, quiere sacar la cola de Angie Leiva. Ah, se quedó, ¿eh? Ahora por eso hace la sentadilla. Señores, no le pega ni a la boca. Perdón, ¿puedo dejar de tomar? Si no le pega ni a la boca, mire. No, no. Señores, después van a tener que limpiar acá. No empiecen con los... No, no, no. No empiecen a tirar... No, 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 no. Por favor, no, 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 no. No, 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 no. Señores, vamos a ver votación para Anita del Bicho. Votación de la señora Nacha Guevara. Bueno. Hola, chicos. ¿Cómo están? Uh. Bueno. Uh, ¿qué? No. ¿Quién dijo uh? Yo, 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 yo. Yo porque veía... Ok. Vamos. Uh. Voy a hablar también de la previa. De todo. Ok. Les quiero explicar por qué no me gustó la previa técnicamente. Ustedes saben que ustedes hacen unas previas preciosas, que siempre he participado de la previa. Me pareció que esta última, para que se entienda, la improvisación es un estilo de actuación que requiere que los que lo practican ofrezcan siempre una acción nueva al otro, para que el otro la tome y la desarrolle, produzca una nueva y la devuelva al otro compañero. Eso es lo que hace crecer el cuento, cualquiera que sea el cuento. Lo que encontré es que, ¿cuál fue el cuento? Y además de cuál fue el cuento, la única acción era, te tiro una torta, me tiras dos tortas, te tiro dos tortas, te tiro tres tortas, te tiro cuatro tortas, te tiro cinco tortas. Entonces, en ese sentido, eso que ustedes hacen tan bien y que yo disfruto tanto, no sucedió en esa previa, porque la acción nunca progresó más que en un solo sentido, que no es lo que ustedes hacen que es tan difícil de hacer. Por ese lado no me gustó. ¿Entendió? No, no, ahora no te hagas la pupé, ahora como participante. Entendí, entendí. Ok. ¿Vos? ¿Cómo? ¿Vos? Sí, sí. Bueno, entonces, ahora. ¿Qué fue lo que no me gustó del tratamiento de Marcelo? Como dije antes, es el dueño de la casa y soy muy antigua, pero creo que el dueño de casa, el anfitrión, el que conduce, hay que tener un límite con él. No me gustó verte en el suelo, enchastrado, que me tiran los dedos en la nariz, que te llenaran los genitales de crema. No me gustó, no me gustó. A vos, Marcelo. Se dejó a los sueños. Ahora vamos a... Poné uno a uno, Marcelo. Ahora vamos a... Me parezco al tirri. Qué maravilloso. Estás sentenciado, Marcelo. Te tenés que ir, Marcelo. Vas al duelo. Nada, bueno, te tengo que agradecerle que me hayan convocado. No, bueno, a mucha gente le gustó, a mucha gente no, está todo bien, es mi opinión. Pero los puntos de Marcelo son de él, ¿eh? Los nuestros son de él. No, en eso estoy con Juanita, no me gustó. Luego vamos al baile ahora. La idea era linda porque era aprovechar el tema con... Creo que, dicho, podías haber hecho mucho, mucho más vos con eso. Con esa botella y con la coreografía no llegó al punto que yo esperé que llegara. Así que, bueno, la verdad, le he visto cosas mejores. Yo por la previa le voy a bajar dos puntos. Pero por... Espera, espera, espera. Aspeta, aspeta. Espera un poco. Aspeta. Pero por el sueño de ustedes, se los voy a volver a subir. ¡Viva Perona! ¡Viva Perona! ¡Ocho! ¡Muy bien, amigo! ¡Venga, tranquilo! ¡Viva la Anchi! ¡Viva Perona!